Vamos a grabar los niveles en flauta. Son 18 y vamos a empezar por el número 1. Ponemos el ritmo. 1, 2, 3, 4. Ejercicio número 2. Vamos a colocar el ritmo. Vamos ahora a ver el número 3. Ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Colocamos la base rítmica. Ejercicio número 6. Ejercicio número 6. Ejercicio número 6.